Música Burócratas del gobierno de Tamaulipas manifestaron su inconformidad, debido a que hasta ahora no les han pagado la compensación correspondiente al mes de abril. Según los trabajadores gubernamentales de distintas áreas, la Secretaría de Administración debió haberles depositado esta prestación laboral desde el pasado jueves, sin embargo, les habían anunciado que este sería realizado hasta esta semana. La compensación salarial es una prestación que el gobierno otorga a la mayoría de los empleados para ayudar económicamente a la labor de estos, además del salario que devengan. Por unanimidad, el Pleno del Cabildo aprobó el Plan de Obra Pública para el municipio de Victoria, en el cual se invertirán 303 millones de pesos. Este proyecto, planteado por el alcalde Óscar Almaraz Esmer, pretende beneficiar con diversas obras a unos 170 mil habitantes de los diferentes sectores de la capital de Tamaulipas. En este sentido, el presidente municipal dio a conocer que en los próximos días lanzarán las licitaciones públicas, mismas en las que aseguró habrá una total transparencia. Porque hoy hemos aprobado un presupuesto superior a los 300 millones de pesos que viene a sumarse a obras muy importantes como obras de infraestructura básica, agua potable, electrificaciones, lechumbres, parimentos hidráulicos, apoyos a instituciones educativas, así como remodelación de algunas avenidas importantes de la humanidad. Más de 170 mil victorentes se beneficiarán con todos estos proyectos y quiero decirles que estamos muy contentos porque hoy es un gran anuncio. Padres de familia que forman parte de la mesa directiva de la Escuela Secundaria General Nº 8, Profesor Blas Uballe González, realizaron una protesta por la falta de asignación del nuevo director del plantel y para que la actual directora deje finalmente su cargo. En la protesta colocaron cartulinas en la entrada principal del plantel, en las que pidieron que la profesora Narda Marisela de la Garza Gil deje de atender como directora, cargo del cual supuestamente fue separada desde el 28 de marzo del 2017. El exdelegado estatal del Infonavit, Luis Enrique Arreola Vidal, dio a conocer sus aspiraciones para ser dirigente en Tamaulipas del Partido Revolucionario Institucional. En rueda de prensa, señaló que se adelantará el proceso interno para no esperar la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional y aseguró que buscará el apoyo de los consejeros estatales del Tricolor. Explicó que para lograr este objetivo realizará una gira por la entidad para dialogar con los 618 consejeros políticos que tiene el partido y así buscará el apoyo de la mayoría. Este fue el resumen informativo de El Diario de Ciudad Victoria. Visite nuestro sitio web www.eldiariodevictoria.com y pida nuestra edición impresa a su goceador. El Diario de Ciudad Victoria